Hola amigos, hoy vamos a hacer un sombrero loco de Masha y el oso Para poder guiarnos lo primero de que tenemos que hacer o que vamos a hacer es cortar una tira de cartulina Yo estoy cortando cartulina duplex y es medir la cabecita de nuestro peque Una vez que tenemos ya la medida de la cabecita de nuestro peque, lo que vamos a hacer es pegar a nuestra cartulina Una vez que ya hemos pegado, lo que también vamos a cortar son trocitos de cartulina En este caso son de 14 centímetros de alto Y voy a pegar también a mi cartulina por los cuatro lados Y después lo que vamos a necesitar son nuestro microporoso En este caso estoy colocando escarchado de estos colores Amarillo, dorado, verde, el verde si no le estoy poniendo escarchado Rojo y celeste Y las medidas son de largo de 12 centímetros y el ancho estoy dejando de 11 centímetros ¿Por qué estoy dejando este largo? Porque la medida de la cabecita de mi peque Lo que hice fue medir cuánto es Y después lo estoy dividiendo entre cuatro Para tener las medidas exactas porque todas las cabecitas no son iguales Y entonces ya tenemos el ancho el cual mide ¡Gracias! 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 Una vez que ya hemos terminado de pegar todo nuestro microporoso Lo que vamos a hacer es poner la parte de aquí de nuestro gorrito Vamos a colocarlo así Pero como he cortado de esta forma Lo que voy a hacer es darle un poco de forma Lo que vamos a hacer es darle un poco de forma Y de la misma forma hemos cortado también unos pedacitos de microporoso de color celeste normal Y microporoso de color blanco El cual estamos haciendo su manito de nuestro gorrito Y vamos a pegar aquí a nuestro microporoso ¡Gracias! 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 Y listo Así nos ha quedado nuestro gorrito loco O nuestro sombrerito loco Para nuestros peques Y si nuestro peque es un poquito más grande Recuerden medir el círculo de la cabecita Y después estos centímetros de acá Si lo dejarían un poquito más grandecitos también Unos cuatro centímetros por lo menos más grandecitos Dependiendo el tamaño de la cabecita Y si no tienen centímetro lo pueden hacer con cartulina Y después medirlo con regla como yo lo hice Y cuando tenemos el círculo de la cabecita de nuestro peque Lo único que vamos a hacer es dividir en cuatro Y así nos quedó nuestro sombrerito loco O nuestro gorrito de loco de Masha y el oso Espero que les haya gustado el video No olviden de apoyarme compartiéndolo Y de suscribirse Y de suscribirse Y de suscribirse